La renuncia de Fabricio Alvarado al Partido Restauración Nacional acrecentó las recriminaciones mutuas entre el excandidato y Carlos Avendaño, actual presidente de la agrupación. En medio de este pleito entre hermanos de la fe, existe una investigación sobre una presunta estructura paralela que habría utilizado el PRN en el manejo de las finanzas de campaña. Otros cuestionamientos tienen que ver con las encuestas contratadas a la firma Opol Consultores. En estos estudios de opinión, Alvarado siempre encabezó las intenciones de voto con al menos 10 puntos de ventaja sobre su más inmediato oponente. Luego, supimos que dichos estudios se realizaban por encargo del equipo de campaña de Restauración Nacional. Y, según Opol, se mantiene una deuda de 18 millones de colones por los servicios contratados. Asimismo, está pendiente de resolverse el reclamo del cantante Luis Alonso Naranjo, primo de Fabricio Alvarado, de un supuesto impago millonario por servicios de producción audiovisual y mercado. Naranjo también denunció Restauración Nacional por violación a los derechos de propiedad intelectual, hecho por el cual reclama la suma de 490 millones de colones. Avendaño habló en conferencia de prensa sobre la existencia de un fraude y calificó la división del partido como dolorosa y nefasta. El legislador se refiere a los siete diputados que se llevó consigo Fabricio Alvarado y al anuncio del excandidato sobre la creación del partido Nueva República, en donde afirmó, no aceptarán a los corruptos. Los pleitos y divisiones en las agrupaciones políticas evangélicas no son nada nuevo. Avendaño fue expulsado del partido Renovación Costarricense por el exdiputado y pastor Justo Orozco, con quien estuvo distanciado durante años. Posteriormente, Avendaño fundó Restauración Nacional y él y Don Justo, fieles a sus principios cristianos, se devolvieron los peluches cuando ambos llegaron a la Asamblea Legislativa en mayo de 2010. Siete años más tarde, fue Orozco quien renunció a la presidencia de la agrupación que él mismo fundó. El exdiputado aseguró en ese momento que un grupo de fariseos se había robado el partido. Entre los señalados figuraba Abelino Esquivel, a quien Justo Orozco acusó de nunca colaborar con el 5% de su salario, tal y como lo exigía el Estatuto de la Agrupación. Y, como la mano izquierda de Abelino no sabe lo que hace la derecha, la Fiscalía ahora lo investiga por haber realizado cobros desde el 2017 y hasta abril de este año a tres de sus asesores de confianza en la Asamblea Legislativa, que en total superaban el medio millón de colones mensuales. ¿Cuántos años tendrán que pasar para que Carlos Avendaño y Fabricio Alvarado se perdonen sus pecados? Eso está por verse. Eso sí, tenga todo esto presente cuando para las elecciones del 2022 veamos partidos y candidatos hacer campaña en nombre de Dios y por la defensa de los mejores valores de los costarricenses. Siempre con la promesa de llegar a la Asamblea Legislativa y a la silla presidencial para gobernar nuestro país con las manos limpias. Pura Vida.